Algunos de los hijos, nietos y bisnietos de la reina Isabel II son más conocidos que otros, ya sea porque han sido noticia o por el lugar que ocupan en la línea de sucesión al trono. Lo cierto es que se trata de una familia un poco extensa. La reina tuvo cuatro hijos, que son Carlos, ahora el rey Carlos III, la princesa Ana, el príncipe Andrés, duque de York y el príncipe Eduardo, conde de Wessex. En total son ocho los nietos de la monarca, dos de cada uno de sus hijos. Como todos saben, Carlos tuvo dos con Diana de Gales, el príncipe Guillermo, que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión, y el príncipe Harry, los más conocidos. La única hija de Isabel II, la princesa Ana, es la madre de Peter Phillips, nieto mayor de la reina, y Sarah Tyndall, primera nieta de la monarca. El tercer hijo de la reina, el príncipe Andrés, es el padre de dos de sus nietas más mediáticas. Una de ellas es Beatriz, y es la segunda mujer en la línea de sucesión, después de Carlota de Cambridge. La segunda hija del príncipe Andrés es Eugenia de York, y ambas hacen presentaciones con la familia real, solamente en acontecimientos importantes. Pasamos a Eduardo, el hijo menor de la reina, quien es padre de Lady Louise, una apasionada de los caballos, las competencias y los carruajes, y Jacobo Mountbatten Windsor, un adolescente que tiene el título de Visconde Sever. Entonces están los bisnietos de la reina, que son un total de doce. Los más conocidos son los de Guillermo. El príncipe tiene tres hijos pequeños con la duquesa de Cambridge, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, siendo Jorge el cuarto en la línea de sucesión al trono. El duque de Sussex es el padre de Archie, un precioso bebé que ha sido noticia desde su nacimiento en 2019, y de la pequeña Lilibeth Diana, que nació en el 2021, aumentando así la lista de bisnietos de la reina. Peter Phillips es el padre de dos hermosas niñas, Savannah e Isla Elizabeth, siendo Savannah la primera bisnieta de la reina, mientras que Sarah Tyndall es madre de tres pequeños, Mia, Lena Elizabeth, y más recientemente, Lucas. Por parte del duque de York, es Eugenia la que le ha dado un bisnieto a la reina tras el nacimiento de Augusto, fruto de su matrimonio con Jack Brooksbank, y Beatriz junto a su esposo, Eduardo Mapelli Motzi, le dieron la bienvenida a la dulce siena. Como ven, es una familia amplia y hermosa, que ha sido la mayor satisfacción en el plano personal de la reina. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?